¡Ay! ¡Me llaman neta! ¡Se estuvo veintiuno! ¡Ay chicos niños! ¡Ya los extrañaba ya en casita! ¡Ay! ¡Qué boncín tenerlos aquí conmigo una vez más! ¡Ay! Pero antes que nada, bienvenidos a un nuevo video! ¡Mamá! ¡Esta vez me pegaste muy abajo! ¡Ay! ¡Ay hermanita! La pregunta del día de hoy es ¿Qué es lo primero que le ves a un hombre o a una mujer? ¡Pero esto ya es otro nilés! ¡Esto es la hostia! Pero no sean más pensados, sé por qué le vamos a decir que la pantufla o no sé ¿Qué otra cosa que vean ustedes ahí en lo más profundo a su ser? ¡Golosa! Vamos a ver qué es lo que nos contesta la gente ¡Mamá! ¡Nos vamos a caminar por acá, por acá, por acá, por acá! ¡Vamos a ver qué es lo que nos contestan! ¿Cuál es la pregunta? ¡Y a mí, hermano! ¿Qué onda, hermano? ¡Has flipado, eh! ¡Ay, hermano! ¡Es una pregunta bien sencilla! ¡De verdad, tío! ¡Mano! ¡Nomás te quiero preguntar qué es lo primero que le ves a una mujer! ¡Los ojos! ¡Uy, sí! ¡Ya está muy increíble! ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Uy, te voy a hacer una pregunta bien sencilla! ¿Qué es lo primero que le ves a una mujer? ¡La verdad! ¡Las cosas como son! ¡Ay, el cuerpo! ¡Ay, manito! ¿Por qué el cuerpo? Pues, el principal, ¿no? ¿De la vista no hace el amor? Fue el atractivo de... ¡Ese verga es mi ídolo a la vez! ¡Ay, mi manito! ¡Profundo! Lo primero que les ves es el poder código del cuerpo. Perdón, perdón, perdón. Me equivoqué. ¡Ay, no se equivoca aquí! ¡Se pone muy loca y muy intensa! ¿Qué? ¿Estás bien? Oye, hermano, te voy a hacer una pregunta bien rápida y sencilla. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que le ves a un hombre? Los ojos. ¡Ay, mentirosa! ¿De veras? Eso es de gángster. Me lo juras. ¿Sí? ¿Me lo juras? Sí. ¿Segura? Sí. ¡Ay, no puedo hacer eso, wey! ¿Qué es lo primero que le ves a un hombre? Las nalgas. ¡Ay, maldita! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien guapo, ¿verdad? Ajá. Oye, mana, una pregunta bien rápida y bien sencilla. ¿Qué es lo primero que le ves a un hombre? No, pues. Los ojos. La verdad, mana. Coge como son. Los ojos. Y después. ¿Qué es lo primero que le ves a una mujer? La verdad, la verdad. No, pues la cintura. ¿La qué? La cintura. Ay, la cintura. Mi mano no ha perdido. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Ay, ¿por qué estás tan seria, mana? Mira, yo soy la niña arcoiris. Ponte feliz por mí. Qué bonita. Ay, gracias. Y dices, oye, mana, ¿qué es lo primero que le ves a un hombre? Con la boca. Pues, su forma de ser. Ajá, sí. Su forma de ser. Y después. Con la nalga. Con la nalga. Con la nalga. Ay, manita. Pues sí, cierto, Evan. ¿Cómo son? Hay que ser sinceras aquí. Pues sí. Ya ves. Que los sombrinos y que los ojos. ¿Tú crees, mana? Las chichas y las nalgas. Ay, pues sí. Vaya, no encuentro fallas en zoologia. Voy buscando un al... Ay, etc. No mames, qué asco. Hola, mana. ¿Cómo estás? Bien. Oye, te voy a hacer una pregunta bien rápida, bien fácil. ¿Qué es lo primero que le ves a un hombre? Las pompas. ¿Pero qué ha pasado? Ay, manita. Eso es como yo. Primero, lo primero. Hay que ver los buenos. Es que, mana, ellos, yo les he preguntado. Ahorita los hombres dicen que lo primero que ven son los ojos. ¿Les creemos? Pues yo creo que sí, fue con el cubrebocas. ¿Qué más le pueden hacer? Así, cierto. Por un demonio, lo que faltaba. Ya nos vamos a despedir. Recuerden dejarnos. ¿Qué es lo primero que le ven a los hombres o a las mujeres? Las nalgas, digo, digo. Yo digo, los ojos, las nalgas, la chichin. Un poquito de todo, ustedes sean sinceros, díganos la verdad. Las cosas como son. Ay, espérate, me ando ahogando aquí, manita. No, no, no. Recuerden suscribirse. Y todas nuestras redes sociales de Estudio21 se las vamos a dejar en la cajita de descripción para que vayan y se suscriban. Nosotros nos vemos en un próximo video. Adiós.